Terminamos con la sala de cuatro, con los niños, estamos en el programa habitual aquí en Brisa Segunda Edición. En lo que tiene que ver con lo previo a lo que se viene en las elecciones, ya la parte final de la campaña, están dos candidatos sentados aquí con nosotros, Franco Bañato, que es candidato a senador provincial, y Vilma Bragiola, que es candidata a concejal por el partido de General Purredón, Franco, por la quinta sección electoral, y los saludo a los dos, y pienso, imagino, en esta parte final de la campaña, cómo la vienen llevando, cómo es esto de estar en campaña, Vilma con más experiencia, obviamente, y vos, Franco, comenzando con esto. ¿Cómo están, primero? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo la venís llevando, Franco? Muy bien, muy bien, muy contento, con muchas ganas. Con esto que decís, con ganas y muy contento, ¿con qué te encontraste en este tiempo de caminar la provincia, Mar del Plata? Bueno, yo me encontré con algo que me llenó de energía y de fuerza, que es la esperanza de la gente. Impresionante. Es como que te ponen un motor fuera de borda, porque cuando ves a los ojos a los vecinos con los que hablás, en el mano a mano, te llenan de fuerza. Hay mucha esperanza. Y eso es un compromiso también, muy grande. Yo realmente estoy muy orgulloso de ser parte de este equipo y del lugar que en esta oportunidad me tocó ocupar. Muy contento. Y Vilma, con tu experiencia y con varias campañas encima. Bueno, la verdad es que creo que primero encontramos la posibilidad de coordinar y de sentirnos cómodos entre los que nos toca ser candidatos y a la vez con aquellos que nos ordenan, que nos organizan, la posibilidad de serlo. Y sobre todo esto se complementa con todos esos voluntarios que se acercan a trabajar a los diferentes locales, sombrillas, a las diferentes actividades que hay desde esta campaña. Y todo esto llevado adelante por una mujer como María Eugenia, que nos da esa tranquilidad, esa posibilidad de poder ponernos a tocar un timbre o a caminar la calle y escuchar al vecino. Y en ese escuchar es esto que dice Franco. Cuando vos estás tranquilo, cuando vos te sentís cuidado, cuando vos te das cuenta que realmente estás por el camino que debe ser, que lo que podés acercarle al vecino es realmente la posibilidad de una respuesta a un problema que pueda tener, de una gestión para poder lograr que el lugar en el que vivís esté cada día mejor, bueno, me parece que eso te hace sentir distinto y con muchas posibilidades al 22 de octubre. Y ser candidato oficialista, o sea, ser candidato de la gestión del Ejecutivo que está a cargo, también tiene otra responsabilidad, ¿no? Porque si hay algo que no gusta de lo que tenga que ver con lo que está pasando, vos tenés que demostrar que eso que se está haciendo es algo que se está haciendo bien. ¿Cómo se llevan con eso y con respecto al pedido de la gente? Sobre lo que se está haciendo, sobre la gestión de María Eugenia Vidal, ¿hay un reclamo? ¿Hay una certeza? Vos decías, Franco, que tenés mucha esperanza, que la gente te devuelve la esperanza esa que vos decías. Pero sobre la situación puntual de si hay algún reclamo o algo por lo que la gente no esté contenta, también ustedes son un poco la cara visible de lo que tiene que ver con la campaña, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, como decía recién Vilma, ¿viste? O sea, es muy natural lo que está pasando. El vínculo es un vínculo de construcción así, muy sencillo. Nosotros venimos trabajando juntos hace ya varios meses en Mar del Plata. Yo, por otro lado, también recorriendo parte de la quinta sección electoral, porque, digamos, la función que me cabe tiene que ver con representar a 27 distritos. Y vos te encontrás, obviamente, que hay expectativas, que hay necesidades, que hay inquietudes. Entonces, mirá, nosotros tenemos la suerte de formar parte de un equipo donde la persona que gobierna hace casi dos años mira a los ojos a la gente, los miró y los sigue mirando. Y eso te da una enorme fortaleza. La gente eso lo lee, lo comprende, lo acompaña, lo apoya. Más allá de las encuestas, más allá de los números, esa es la percepción de la calle. Hay algo que yo tengo natural en mí, que son 35 años de estar en vínculo con la gente. Para mí lo más natural del mundo es estar confrontando con el humor social. Porque lo hago desde que tengo 20 años. Entonces, no me cuesta trabajo leer lo que nos pasa y lo que les pasa a los vecinos. Cuando se encuentran frente a una dificultad y cuando se enfrentan a esa dificultad y tienen al lado a una mujer como María Eugenia y a un equipo que entendió que la política es estar al servicio del otro. Y esa construcción es una construcción para el futuro. Es una construcción en serio. Por eso lleva tiempo. Porque venimos de donde venimos. Pero yo te aseguro que hemos atravesado y yo estoy feliz de esta primera experiencia. Realmente feliz. Porque estoy aprendiendo muchísimo y porque estoy conociendo cosas que me llenan el alma. Tengo la sensación que mucha gente entendió que si son muchos los que se juntan para buscar en el futuro y no en el pasado un camino de construcción, nos va a ir muy bien. Yo no tengo más ganas de discutir el pasado. Yo estoy muy ilusionado con el futuro. Porque el futuro es lo que me puso acá a mí. Yo pienso en mis hijos. Y la única manera de poder construir puentes para que tengan otro estado de bienestar, otro concepto de la vida, es que todos laburemos para el futuro. Bueno, ahora, eso que vos decís de yo no tengo más ganas de discutir el pasado sino de pensar en el futuro. También en campaña ustedes se enfrentan con muchas chicanas, ¿no? Que llegan de un lado y del otro. ¿Cómo se absorben esas chicanas? No sé, por ejemplo, te vas a encontrar incluso con candidatos de la oposición que empiezan a hacer fuerte el discurso de María Eugenia Vidal. O sea, plegándose a muchas cuestiones que tiene la gobernadora y la candidata en este caso de la gobernadora en Mar del Plata sos vos y de la provincia en la quinta sección electoral sos vos, Franco, es así. ¿Cómo se llevan con eso? No, a ver, esto suele pasar cuando están viendo que se la terminan los días de campaña y que no tienen expectativas, empiezan a tratar de sostenerse. Ahora, si tienen que reconocer la tarea que hace María Eugenia Vidal y buscar hacerla propia, la verdad que bienvenido sea. Porque María Eugenia lo que está buscando es justamente gestar un gran equipo en la provincia de Buenos Aires para poder darle aún más fuerza a todas las políticas que se llevan adelante para el vecino. Ahora, si es por la chicana y si es por la discusión, nosotros no entramos en eso. No vamos a generar ni profundizar una grieta ni buscar caminar en el camino de si no estás conmigo o no pensás como yo, sos mi enemigo. Nosotros no vamos por ahí, nosotros caminamos por el camino de la unidad. Yo siempre te lo digo. A mí no me interesa discutir con el otro. Yo creo que cada uno tiene que decirle al vecino qué es lo que quiere hacer. Digo, si vos me preguntas, Vilma, en el Consejo Deliberante, ¿por dónde vas a trabajar? Está claro que yo ya lo he planteado. Mirá, yo voy a trabajar en el eje de la posibilidad de generar gestiones para la obra pública, para darle al vecino, por ejemplo, del sur de Mar del Plata la posibilidad de que las máquinas, que los insumos puedan estar funcionando a pleno desde la delegación puerto para que los caminos, para que los basurales clandestinos estén erradicados, para que las luces se enciendan en los barrios del sur. Cuando termine la obra del gasoducto del mar o de la costa, bueno, lograr ingresar la propuesta para que el Ministerio de Energía de Nación nos habilite la construcción de la obra para las redes de gas domiciliarias de todos los barrios a la vera de la Ruta 11 entre Newbery y el límite con General Alvarado, como también en la zona de Las Dalias, Parque Peña, que tanto necesitan ese insumo para poder tener lo que tienen otros en otros barrios de Mar del Plata y no seguir calefaccionándose a leña. Digo, por otro lado, trabajar en la posibilidad de la contención de las familias. Hoy estamos teniendo una nueva posibilidad con todo lo que es créditos para la vivienda, pero hay un segmento de la población que no puede acceder al crédito porque necesita tener un trabajo para poder tener la posibilidad de cobrar y todos los meses dar cobertura al mismo. Entonces nosotros vamos a generar desde el Consejo Eleverante diferentes tipos de trabajos que propongan justamente fomentar la mano de obra de calidad, que haya programas que puedan contener a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a la posibilidad de herramientas para la erradicación de nuevas empresas en Mar del Plata, tanto adentro del parque industrial como también con las actividades económicas que están por fuera, el caso del puerto, lo textil. Bueno, ese es un trabajo también que tiene que ser conjunto, ¿no? Digamos que se golpea la puerta en Mar del Plata, que forma parte de la quinta sección electoral, y después vos, Franco, como senador también tendrás que tener la responsabilidad, junto con todos los senadores, ¿no?, de trabajar en común por la gente. Vos sos representante o vas a ser representante de la quinta sección electoral, ¿no? Te lo voy a sintetizar. Sí. Yo guardo a tesoro en mí las charlas de los timbreos, y pienso cómo eso se transforma en política, porque esa va a ser la tarea en el Senado. Entonces, la política, como yo la entiendo, es devolverle a la gente, en formato de obra pública, en mayores expresiones culturales, un plafón para que puedan tener un mejor desarrollo personal y colectivo. Mirá, creo que la tarea de un senador, que como vos bien dijiste recién, es un trabajo de equipo, no es una cuestión unicista, uno no se puede pensar solo, porque si se piensa solo es la contradicción, esto es un equipo de trabajo, y nosotros representamos a un equipo de trabajo. La tarea creo que es ilvanar en acciones, los sueños, las necesidades de los pedidos de la gente. Por eso no es cuestión de ir in pectore con un proyecto, decir, este es mi proyecto, sino poder tener la sensibilidad suficiente, estar en tándem con esto que nos viene desde María Eugenia para abajo, para poder escuchar, para poder ver, para poder acompañar. Yo creo que la clave es la humanización de la política, ¿sabés? Que creo que ahí es donde nos está atravesando a todos nosotros este tiempo que yo lo estoy viviendo con mucho apasionamiento. Y por eso, por más que algunos se empeñen en pensar que para mí esto es algo distante o lejano, no, yo no, yo no lo veo así, porque nosotros básicamente hemos hecho un trabajo humanístico siempre. ¿Y qué es la política? Si no está al lado del otro, si no cuida al otro, si no escucha al otro. Después están las tareas específicas, como bien decía Vilma recién, lo que ella ve desde su trabajo de campo, de militancia de tantos años, en cada barrio, en cada esquina, con las personas que se le acercan, en lo que nos tocará a nosotros. Pero lo importante es que hay una idea rectora, me parece. ¿Eso lo logró, vos sentís que eso lo logró Vidal, el tema de volver a humanizar la política? Sí, yo creo que sí. Yo creo que María Eugenia trajo a la provincia de Buenos Aires un aire distinto. El aire de, primero, caminar la calle, llegar a la casa de cada vecino y escuchar. Esto hacía muchos años que alguna vez la política lo hizo, hasta que un día dejó de hacerlo. Y María Eugenia empezó a usar esa posibilidad que ella tiene, ese termómetro, ese timing que tiene de trabajo social, de venir de ese segmento, que no hay mucho político que te venga de ahí y que tiene esa sensibilidad especial para no solo mirar a la cara, a los ojos y cara a cara poder hablar con el vecino y escucharlo, básicamente escucharlo. Y ella no solo capta lo que le están planteando, sino también baja la línea para que todos sepan que acá hay una tarea para llevar adelante que es desde el escuchar al vecino, el transformar es escuchar en gestión. Y fíjate que ella no viene con grandes actos a anunciar grandes obras, al contrario. Viene, se compromete. Tal vez te viene algunas veces más sin avisar y muchas veces te cae en una reunión, como pasó en el puerto de Mar del Plata, como pasa en otros sectores. Digo, mañana ella va a reunirse con los hoteleros y los gastronómicos de Mar del Plata, porque tiene armado todo un paquete de medidas para que este verano Mar del Plata tenga un aire distinto. Ella misma lo dijo el otro día en la conferencia. Señores, yo elijo Mar del Plata y voy a venir con mi familia a disfrutar de esta gran ciudad que tiene un potencial enorme. Mar del Plata es una ciudad compleja, que ha crecido mucho, que tiene un porcentaje de desempleo muy alto y que nos viene acompañando hace muchos años. Bueno, Franco, ¿cuántas veces ha realizado notas con distintos sectores sobre lo que tiene que ver el desempleo en la ciudad? También es cierto que si Nación y Provincia no traccionan de la misma manera para que Mar del Plata salga, a Mar del Plata sola no le alcanza. ¿Eso lo tiene claro los ejecutivos, tanto Provincia como Nación, hoy que están alineados? Bueno, eso se nota, ¿no? Yo creo que hay un compromiso muy claro de María Eugenia, de todo el equipo, de trabajar por y para Mar del Plata todos los días. Y yo no tengo referencia, estoy tratando de memorizar otro compromiso tan concreto de un gobernante de la provincia de Buenos Aires en los últimos años. Y la verdad, me tocó pensarlo como comunicador acá, en el mismo lugar donde estás vos sentado en los últimos años. Yo no veía esto, ¿eh? Tanta presencia de miembros del Ejecutivo, ¿no? Ministros... Sí, tanta presencia, tanta cercanía, tanto vínculo que traspasa lo institucional y va a las personas. Que creo que ese es el eje de lo que estaba diciendo recién Vilma, ¿no? Y nos sentimos cómodos nosotros en ese eje. Porque de alguna manera tiene que ver con el desarrollo social, que es lo que Vilma viene trabajando desde hace tantos años. Y tiene que ver con esta idea transformadora. La gente no es tonta, ¿eh? Sabe que algunas cosas están mal, que va a haber que esperar, lamentablemente. Pero que no hay otro camino. Porque hay cosas que hay que aplicar que no son de la política. Son de la vida, son del sentido común. Ordenar una casa la podés ordenar rápido o la podés ordenar bien. Una casa con humedad la podés pintar y está perfecta dos días. Tres. Y después vuelve a salir la humedad. Ahora, si querés que la humedad se vaya, vas a tener que trabajar a fondo. Y creo que eso es lo que nos plantea como desafío Cambiemos, ¿no? Es decir, integrarnos, sumarnos, ser parte de un cambio que es para que dure. Y para que dure las cosas hay que hacerlas bien. Y para que dure hay que hacerlas con tiempo también. Y la gente eso lo sabe, porque lo entiende en su vida. No es tan difícil. No sé, Vilma, si vos pensás otra cosa. Yo coincido con lo que vos estás diciendo. Y aparte sumarle, digo, es lógico que la gente hablaba de Cambiemos. Otros votó masivamente en el 2015 esta coalición de partidos y tal vez algunos pretendían que el cambio fuera ese mismo día que se asumía. Otros entendieron que hay un tiempo para todo, pero mientras que ellos van viendo resultados, siguen confiando y aún confían más. El caso está en que este país básicamente necesita confianza, necesita ver para poder creer. Entonces, la verdad es que van viendo caminos, van viendo viviendas, van viendo créditos, van viendo un trabajo mano a mano con el vecino que le da la posibilidad de decir, bueno, no, esto viene en serio. Esto realmente no está para el discurso de campaña y después se fueron y no nos vimos nunca más. Porque la verdad que desde el primer momento que Cambiemos se conformó, se empezó a caminar la calle y nunca se dejó de caminar. Una pregunta personal para los dos y tiene que ver con el mismo eje, ¿sí? Cuando se conocieron los números definitivos de las PASO, dos cosas me pasaron por la cabeza de poder preguntarle a ambos, ¿no? Una tiene que ver, Vilma, de volver a conseguir un caudal de votos importante, ¿sí? Porque evidentemente también el político eso lo mira. Y quiero saber qué te pasó con respecto a eso. Y a vos, Franco, vos fuiste la persona más votada de la quinta sección electoral. O sea, el fragmento del senador provincial de Cambiemos fue el que tuvo el mayor porcentaje en la quinta sección electoral. Más que Bullrich, ¿sí? Más que diputados nacionales y más que senadores nacionales. Y bueno, más que concejales en Mar del Plata y en otros distritos. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Lo miraste el número o no? Yo no lo veo así. Yo siento que soy parte de un esquema que traduzco lo que de alguna manera venimos explicando a ustedes desde el comienzo. Nosotros somos parte de un equipo. Somos del equipo de María Eugenia. Y de alguna manera nuestra tarea es acompañarla. Es decir, Vilma desde la ciudad de Mar del Plata, en mi caso desde la quinta sección electoral. Y los votos no son nuestros. Los votos son del espacio. Me toca a mí en esta oportunidad estar en este lugar, a Vilma en este otro lugar. Y vamos caminando esta experiencia. Pero de ninguna manera creo que nada de esto es mío. Yo, mira, en la vida privada, en la vida profesional privada, yo tengo muy claro lo que es mío porque lo que es mío lo construí trabajando para mí, para mi familia, desde mí. Cuando entras en la vida pública y cuando te das a los otros desde un lugar que es público, nada puede ser tuyo. Porque si es tuyo está mal. Algo está mal si sentís que algo es tuyo. Porque te estás apropiando de algo que no te pertenece. Yo estoy acá dando una mano, colaborando, sumándome, Vilma de toda la vida, militando con su convicción de cara a la gente. Y estamos acá para cumplir una función durante un tiempo. Pero no nos llevamos nada de esto. Los votos no nos los llevamos en el bolsillo. Los votos son para el espacio, son para este proyecto, para transformar la provincia de Buenos Aires, para transformar el país. No sé, yo pienso eso. Sí, a ver. Primero coincido con lo que plantea Franco desde el lado de cuando vos estás en lo público, la cosa es del Estado. Y el Estado somos todos los vecinos, todos. A nivel nacional, provincial, municipal. Por otro lado, creo que el vecino le da una oportunidad enorme a Cambiemos. Porque confía, porque cree. Y ese trabajo está encabezado por María Eugenia. Y la verdad, que es muy cómodo para aquellos que tenemos la posibilidad de caminar al lado de ella, de poder hacerlo. Porque cuando vos llegás a una casa y el vecino te abre las puertas de su casa, y se queda conversando con vos, en la gran mayoría de los timbres que tocas, es que quiere decir que las cosas tan mal no las estás haciendo. Y la verdad, que eso suma, eso te da toda la pila. Así que bueno, nada, ahora viene el 22 de octubre, esta elección general, en donde con Franco nos toca visitar a los medios y pedirle al vecino que nos acompañe. Que María Eugenia necesita un gran equipo en la provincia de Buenos Aires, que es Mauricio a nivel nacional, para transformar este país, para que los bonaerenses volvamos a sentir que realmente le interesamos a quien nos gobierna. Que realmente tenemos una nueva oportunidad y que esta provincia tiene realmente una gran oportunidad de cambio. Así que bueno, nada, pedirle por favor al vecino que el 22 asista a votar, que nos pueda acompañar, que sabemos que el cambio viene lento, pero viene a paso firme, y que no tengo duda, no tengo duda, que aquel vecino que en cada lugar que nos cruza, nos abraza, nos pide que nos flojemos, es la palabra. Vos sabés que es increíble, cada vez que nos cruzan a María Eugenia, cualquiera de los candidatos, por favor no aflojen. Ese por favor no aflojen, mirá, creo que con vos lo hablé, a mí me pasó con algún otro político alguna vez. Sí, mencionaste. En los 80 me pasó con Raúl Alfonsín. Sí, mencionaste a Alfonsín. Yo vi como gente se le llenaban los ojos de lágrimas y lo abrazaban y le pedían por favor que no abandonara. Y ahora me vuelvo a pasar con María Eugenia. Es increíble ver cómo la gente la abraza y llora. Yo te juro que me da mucha, viste, sensibilidad, porque la verdad es recuperar algo que uno pensó que nunca más iba a pasar. Y es en la figura de una mujer, María Eugenia, que nos da esa posibilidad. Bueno, les agradezco a los dos la visita. ¿Extrañás un poco la radio, Franco, o no? El laburo cotidiano. Sí, yo, a ver, claro, a mí me pasa que estoy acá y es como que no me fui nunca, viste, yo podría seguir, te podría reemplazar ahora y seguir, ¿no? Pero yo tengo una, digamos, una particularidad que es, yo me enfoco. Y cuando me enfoco, digamos, vacío el disco rígido y me enfoco. Cuando me tocó venir a hacerme cargo de Brisas, en su momento, hace muchos años, yo me saqué el traje de conductor y animador pensando todo para mí y pensé en el conjunto. Pensé en vos, en tu programa, en el programa siguiente, en cómo la radio podía tener una perspectiva nacional, cómo se podía comunicar. Pensé en el conjunto, en el equipo. Y además hice mi aporte haciendo un programa. Cuando no hacía eso, mi universo era solamente lo mío. Ahora, por ejemplo, yo siento que sí, que no estoy haciendo lo que hice toda la vida. No digo que no lo voy a volver a hacer, probablemente lo vuelva a hacer. En algún momento voy a volver a mi trabajo. Pero estoy muy enchufado con esto. Estoy aprendiendo, estoy descubriendo, estoy sintiendo de que vale la pena. Y te digo sinceramente, créeme que no tengo tiempo de extrañar. Tengo muchas ganas. Estoy pidiendo, como Vilma, que la gente vaya a votar, que necesitamos cada voto. Y que se queden con esta imagen bastante particular de, digamos, de dos personas de una generación parecida en edad, pero con historias tan distintas, ¿no? Vilma, con su militancia de toda la vida, también de cara a la gente de toda la vida, y la mía, que no tiene nada que ver con eso, unidos en un concepto que nos cruza, que nos atraviesa, que es un cambio cultural para el país. Y que la gente no tenga miedo. De seguir confiando, de seguir esperando, y también de sumarse, ¿no? Yo lo dije siempre esto. Ojalá que pueda honrar este compromiso y esta responsabilidad que me dieron, generando en los otros las ganas de sumarse. Porque la única forma, y creo que no hay otra, de hacer un cambio radical, un cambio conceptual, cultural, es que seamos muchos. Y para que seamos muchos se tienen que sumar personas que por ahí no vienen específicamente de una gestión de un partido político. Nos necesitamos a todos. Yo estoy haciendo mi aporte, pero mi aporte no necesariamente es tan central como era cuando estaba acá conduciendo un programa o dirigiendo la radio. Mi aporte es un aporte de acompañar. Y está muy bien que así sea. Y esperamos que mucha otra gente se anime, que cruce ese temor, que parece que la política no es para todo el mundo. No, es una cuestión de entender en el otro la participación. Bueno, vos tenés un compromiso desde otro lado, además de la profesión, desde la fe, desde tu trabajo como docente. Así que lo que estamos hablando en algún punto es universal, ¿no? Por eso la gente lo entiende tanto y considera que vale la pena confiar. Yo lo único que quiero decirle a la gente es gracias, ¿sabés? Entonces, casi probablemente ya estamos en la etapa final. ¿Cuánto falta? Una semanita. Una semana y un poquito. Y cuando atravesás la zaranda de todo lo que vivimos en esta campaña, lo único que se me ocurre decirle es gracias. Porque es mucho más lo que nos dieron que lo que nosotros les fuimos a proponer. Les agradezco a los dos la visita. Gracias a vosotros. Y los esperamos, no sé si los tendremos de nuevo por acá antes del domingo, sino la semana que viene los esperamos para... Sí, sí, seguramente vamos a estar. Ahí está, pasaba Franco Bañato y vino Barragiola.